El Honorable Cuerpo de Bomberos en Chetumal, la capital de Quintana Roo, presenta un rezago histórico donde se busca irlo paleando poco a poco, incluso con la ayuda internacional. Esto lo señaló el Secretario General del Ayuntamiento, Adrián Sánchez Domínguez, este lunes. Se conmemoró a los bomberos de la capital y se les prometió un bono de hasta 1.500 pesos por persona para hacerles hincapié en la importancia de su trabajo. Se les otorga un bono a los bomberos, entre los administrativos y también los que son operativos, pues ya ahí se distribuye el recurso que se les va a entregar, y ya lo comentó que en las próximas horas ya se estaría haciendo el depósito correspondiente. Y en el tema del uniforme, igual, poderlos entregar este día, sin embargo, el proveedor tiene ahí un atraso, pero está con el tema también de los uniformes de las escuelas y eso ha complicado un poco el que se entreguen a tiempo, pero en esta semana debemos de estar ya haciendo la entrega oficial de los uniformes a los bomberos. Estamos hablando de 1.500 pesos. Unos 60 bomberos, hay algunos que es menos por el tipo de trabajo que realizan, más administrativo y un poquito más a los que son los operativos y los que están en fomento en las llamadas de emergencia, pues son los que salen al rescate. Sí, ahí vamos poco a poco, son muchos años de rezago, ha sido complicado porque en otras, donde pedimos las gestiones y el apoyo con algunas asociaciones de bomberos del norte del país, que nos han ayudado, y pues ha sido un poco complicado por el tema de que apenas se está empezando a reactivar el tema de la economía, y muchos de esos donativos pues son entregados de Estados Unidos y hemos tenido ahí algunas complicaciones en cuanto a los traslados, pero se está haciendo lo correspondiente y esperamos que en los próximos meses pueda también llegar más equipo. Son más de 60 personas que en la capital del estado trabajan en este tipo de labores, donde rescatan a personas o apagan fuegos de gran magnitud. El encargado de la política interna del ayuntamiento capitalino señaló que conforme pasen los días, se verá que se irán dotando de más herramientas a estos bomberos para hacer más eficiente su labor y con más protección. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.